Sentimiento Torito No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú me envolviste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás has sido mía Aquí está la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno ¡Como noche! Ay, no, no se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y mal herida En la guerra y el amor debes saber Cómo hay que mover las fichas Ay, tú te creíste la novena maravilla Y ahora dices que estás muy arrepentida Y te abriste la puerta de más de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno Llegó el sentimiento, negra Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormentos Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no quede una gota De tu veneno Entre la próxima ¡Aplausos!